Gracias. Tenemos grandes herencias para compartir. Y de esas que son las máscaras que no tienen presión. Las herencias que no tienen presión. Pensá que yo le decía a Martín Pérez, a quien le agradezco mucho, le pido un aplauso por invitarlo. Martín Pérez, sí. Aplauso para Pérez. Para mí una persona muy importante porque... Para ir despertándonos un poco, le decía, en realidad somos el dúo Rómulo y Remo, pero yo soy la loba, en todo caso no puede ser, en todo caso las Yocondas somos, las Monalisas, ¿no? Las Monalisas. La de la sonrisa, ¿qué más? La de las osas. Sí. Las osas rencorosas. Las, a ver, habías dicho las hermanas Pons también. Las cremas Pons. Las cremas Pons. Pero ya no son Norma y Mimi, son como con Batato, que una vez lo hicimos, eran las cremas Pons. Si nos ponemos mucha crema Pons que robamos en los supermercados, no van a contarle a nadie, con la Clepto Car, que es una de las tarjetas que auspicia este evento. Y para comenzar, ¿qué? Y bueno, esto estuvo muy bien porque si no ahora viene el arte, la poesía y uno habla, habla y habla nada. Para entrar en la poesía, yo te diría que desde esta antología que Jorge Monteleone editó, puedo lanzar este poema que se llama, te lo voy a dedicar mucho porque vas a ver cómo te encontrás ahí retratado. Se llama La antropofagia como una de las bellas artes. Ellas en las filas, detrás de la escalera, en espacios recién inaugurados por la lluvia o los pastizales del desnudo aquel, critican la salita, a la proyección nadie la ve. El cortinaje se mueve agitado por el polvo que también quiere entrar. Se comparan con la azul y moreno, vestigios de un rostro jamás adivinado. ¿Acaso no fue en el Tigre aquella buena vez cuando en la lancha se pintaba las uñas de metálico azul? ¿Sabés lo que era? Murmuran e interrumpen la ajena exhibición. Del filme salen manos, va y vende dedos. Murmuran e interrumpen de nuevo, el acomodador enciende la luz mala. ¡Todo el mundo de pie! Disimula el tono, loca, y bajó un poco esa voz. Alguien grita despacio, ¡La cana! Sin poderse contener. ¡Francico, pareces un idiota! Estás como la estatua de Santa no sé qué. ¡Ay! Algunas pocas zafan, salvadas por azar. Eran el colmo de musa inspiradora. Un espejo sin forma que perfuma y se arroja. Ellas por las calles, las esquinas, los aguanes perdidos, vacíos. Primer poema para vos, que compartimos con ustedes. Y lo mejor es la ovación del silencio. Nada mejor que ese silencio que está aplaudiendo en silencio. Y el otro poema está dentro de la antología de la poesía surrealista, de la poesía argentina. El Bicentenario, marca mi edad, mis 200 años, porque son 100 con 100. El poema se llama La orquesta invisible, que justamente están oyendo, vamos a escuchar. La orquesta invisible será siempre infalible. Seguro que este día es el mar de Leo García. Mi madre, la lluvia, ha muerto. O debería decir simplemente que cesó de llover. Mi padre, el bosque, agoniza. O mejor escribir que ha llegado otro otoño. Mi amor en la niebla se viste de oro y ya. O debería callar que ha llegado la luz. La luz siempre desnuda en lo que engarza. La luz siempre desnuda en lo que engarza. Por poderte despertar. Ya sé de tu nombre en la fiesta de los siglos. La luz. Solo tu voz se obstina. Los manducadores de mandraba. Manducadores. Como una sombra en el bosque. Jugando estoy con mandraba. Jugando estoy. Los héroes pasan en coches. Coches. Enseguecidos por pitadas. Pitadas. Número uno, ministro. Número uno. Número dos, presidente. Número dos. Número tres, arzobista. Número tres. Número cuatro, el presidente. Número cuatro. Diablo, diablo, diablo. Diablo, diablo. Número dos. Dime quién fue el primero. Número dos. Mi amor o yo. Yo. Mi amor o yo. Yo. Para una sola es la mortaja. Que no se raja y que no aja nada más. Oigo al viento. Perdido en el tiempo. Perdido en el tiempo. ¿A dónde va? Con su prisa muy lejos. Si pudiera disfrazarme de aire, 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 aire. Y seguirlo en sus pultros cortejos. Cortejos, 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 cortejos. Veo al viento, él, que a toda hora, hora, hora. Veo, 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 veo. Veo al viento, él, 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 él. Que a toda hora, con antiguo gemido, Se acerca a la noche, cuando ya el cansancio Saca perlas que roba tu frente Esas joyas De sudor ardiente Que arrebata Con fresco egoísmo Veo al viento Esconderlas en cofres Y arrojarlas Por tu piel de abismo Será el viento O tal vez tú mismo Será el viento O tal vez yo mismo Desesperada La mariposa Ya no quiso más nada Nada, nada, nada Ni posarse en tu rosa Procuren por sí mismos Su pasaje en el viaje El viaje está prohibido A un espíritu antietéctico Procuren por sí mismos Procuren por sí mismos Procuren el pasaje del viaje Procuren ser Procuren entender Que no hay nada que entender, baby Viste, fuiste, alpiste Baby Ya está Primer Inyección No te quiero decir gracias Pero digo gracias De una manera así liberal Por haberme llamado A estar a tu lado De Miguel Abuelo De Miguel Abuelo Nada menos Bueno, de Miguel ¿Qué quieres tanto? ¿Vos a contar de Miguel? Bueno, una anécdota O mago Ojos de menta de mente Basta de pelear en la noche Basta de pelear en frente Improvisar con la gente La policía Tantos años estamos juntos La pauta de mi pie sobre mi yo Ligero Ligero Y adornos Encuentros En la paz O en la guerra En la cama O en el suelo Yo Te quiero Grilla todo lo que quieras Pero no lo rompas, no No maltrates las religias De este pueblo que amo yo Donde manda cor al oro Cielo de esta gran prisión Donde manda el corazón Todo el mundo sin calzón Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Hay dolor Hay fervor Miguel Tu miel Del cielo abuelo Con marechal No te hará mal Búscalo Y al fin seguro ¡Encontralo! Oh marinero Venga Lee Vengándote con tu propio Lee Tan ajustado Y en setobul Tan parado Ay marinero Venga Lee Yo te traigo para mí No le hago caso Al abuelo Que se quede con sus trincheras Porque siempre es primavera Así fue esta improvisación Para Miguel Felicidad del testigo Solo espías De todos los mundos Mis queridos pasares Mis sanadores débiles Yo te quiero Adórnate como un cielo Y aprende a respirar No me tires para abajo Que no puedo naufragar Gente querida del alma Territorio del cantar Allí te quiero invitar Déjala que esté dejar Y a osar Segunda vez prohibida Los aplausos prohibidos Son los más merecidos Y ahora empezando Porque esto está ensayadísimo Como verán En otra vida Nos juntábamos Para reencontrarnos acá Andrés Gid Madame Oscar Wilde Una vez Oscar Wilde Recibió a Andrés Gid Ya encerrado En su pseudónimo Escondido allá En una isla Se llamaba Sebastián Melmote Entonces le dijo a Leo García Que era Andrés Gid Le dijo a Oscar Wilde Andrés Quisiera entrevistarte Entonces Andrés le dijo Quisiera llevarte a comer Invitarte a comer Quisiera invitar Quisiera invitar Un honor así Para el gran Oscar Wilde Y Oscar Wilde dijo Está bien Pero usted me da la billetera A mí que yo pago Ahora sí Entonces Eso fue la promo De nuestro placer inmenso De ciertos nombres La cosa de pagar No pasa por qué Yo no sé pagar El otro día Fui a un lugar Y me preguntaron Me invitaron a comer Y me dijeron Es tanto Y digo Pero señor Yo no sé pagar Yo sí sé pagar Pagué tanto Que te digo Ya ahora aprendí Viste Mamá te enseñó Que después de la cleptocracia Viene la non pagar No hay que pagar Paga a Dios Paga a Dios Escuchame Por ahí había un poema Que yo tenía De Pague Dios Que te gustaba mucho A vos A vos No le importa Porque están todos A cadernos Y también está El poema Existió Acá tenés tantos libros El poema El poema existió Porque no quiso espacio Fue decir que ni fue Y así cantarlo Por no leerse por ahí Luz de su sombra Animal del silencio Y con la lengua cortada Y yo vi huir Habitar sus alas Esa noche Ante la duración De un grito Vino otra sombra nueva Otra sombra nueva Y a solas bailo contigo La coronación de Pizarnik Como un buzo en su encafandra Y un maniático en su tip Te recuerdo a ti Alejandra Pizarnik Alejandra Pizarnik Fata ese poema también En nuestra obra que viene Que vamos a promover ahora Adelante maestro Rodó la noche por el acantilado Como un tesoro que se habría cerrado Si no hubieras abierto las manos Si no tuvieras amor del malo Si la luna no hubiera rodado Si la noche no hubiera rodado Ahí se hubiera Ahí se hubiera Hubiera pero fue temprano Ahí se hubiera Ahí se hubiera Hubiera antes de haber pasado Pero ahora no hay ahora Ahora me toca a mí Pero ahora no hay ahora Se me mandan las manos Rodó la noche por el acantilado Como un tesoro que se habría cerrado Si no hubieras abierto las manos Si no tuvieras amor del malo Si la luna no hubiera rodado Si la noche no hubiera rodado Ahí se hubiera Ahí se hubiera Hubiera pero fue temprano Ahí se hubiera Ahí se hubiera Hubiera antes de haber pasado Pero ahora no hay ahora Ahora me toca a mí Pero ahora no hay ahora Se me mandan las manos Te fuiste justo cuando estaba en tu abrazo Te fuiste justo cuando también iba a irme Te fuiste justo cuando hubiera Peque Ay, supiera Pero no hay Ya ni siquiera Hay dolor entre nosotros Rodó la noche por el acantilado Ahí se hubiera, hubiera rodado Rodó la noche por el acantilado Ahí se hubiera, hubiera rodado Rodó la noche por el acantilado Ahí se hubiera, hubiera rodado Esa letra es de Pablo Shanton Aclarémoslo porque me parece muy poético Hay calles innombrables que prolongan palabras Y terminan en un punto de madera Hay calles audazmente cortas Deambuladas por potros Que terminan en un punto de madera Pero existe una calle Solo una Esa calle Esa ínfima calle Que es un punto de madera Enciende el fuego en las otras Cuando tiemblan Si es que tiemblan ¿Por quién tiemblan? Sin piel como el mar Igualmente adorada No en todos sus rastros La arena se revela Aquel fuego desnudo Encendido en lo oculto No es del sol ni del hombre Pero jamás fue visto Con otros ojos Que no sean los nuestros Que no sean los vuestros Sin piel como el mar Igualmente adorada Desesperada, desesperada Las ramas del tiempo Nos raspan adentro ¿Será que se trata De otro experimento? Las ramas del tiempo Nos raspan adentro Vamos a aparecer El homenaje a España Estamos en un lugar Que también hablamos español Que es el flamengo Me lo contaron ayer La lengua de los vecinos Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Porque sin ser tu marido Ni tu novio Ni tu amante Yo soy quien más te ha querido Con esto tengo bastante Fue en el paracultural Y casi por compromiso Él me llevó al camarín Y no saben lo que ir Arsa España Araña Evado Por todo lo que sale y sucede Dolores de golondrina Se vuelve una rosa fina Orgullosa Perfumada Culpa de los negros celos Sabiendo que es humo suelo Y a verla Y a verla no quiere más Y a verla no quiso más ¿Y quién te manda a ser tan celosa? Lleva por coplas el ruiseñor Con esa cara como una rosa Yo no tendría ningún temor Bajo la luz Cortesina La luz que sala El farol Y ahora la lagolondrina ¿De qué me vale Quererlo tanto Si ya serrano No está conmigo Igual me acuesto Igual me levanto Pues estos celos Son tu castigo Olé manos Olé 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 Si te gusta El Chanel O el olor De mi papel En la piel Será Arsa Arsa Viva España Arsa Muera también Con nosotras En paz Arsa Y olé Yo no sé a qué diva vi Que hacía así No sé si fue María O Elis Regina María Betaña O Cassia Heller O Rita Cortese Pero alguna vez Hace siempre Hace siglos Vi una diva que hacía así Encontré la forma de decir Estoy aceptando Recibiendo Incrustando estos puñales De miel y almíbar De ustedes Y algunos de sal También ¿Por qué no? ¿Por qué no? Anda hijo con los osos ¿Los vamos con los osos? ¿Los vamos con los osos? ¿Los vamos con los osos? Tenemos los osos Para visitar Aquel que me preguntaba hoy El oso ososo Es sinforoso aquel que te... Sí, esto me voy a despedirte Por favor Un tema inédito de Leo Que escribió para un amigo mío Un vidrio invisible no se para Te doy la mano y no me toca nada Estamos todos haciéndonos señas No adivinas No adivinas qué película me hago Solo sé de qué te reís De tu lágrima de sangre seca Pero sé por qué lloras Por la sopa pa' que hay en tu cabeza Todo el mundo necesita lo mismo Amor, plata y dos o tres amigos Todo el mundo necesita lo mismo Que lo animen cuando no está vivo Todo el mundo necesita unos mimos Unos mimos, unos mimos, unos mimos Todo el mundo necesita un rosito Unos mimos, unos mimos, unos mimos Aunque te rías de las señas del amor Lloras a solas cuando te sentís solo ¿Qué tiene que decirme de los ojos? Pero el oso es ese oso que no quiere verlo más Al salir lo encuentra siempre pero no podrá encontrar Ese esquema tan redondo que podrá Ese oso, qué precioso Sinforoso, tan hermoso Tiene que ver con lo hermoso Una cuerda de hermoso Se expresa el cuerpo y no se desnuda De tanto miedo me quedó la cara Yo veo flores donde falta la planta Yo no sé de qué te reís De tu lágrima de sangre secada Pero no sé de qué te reís De tu lágrima de sangre secada No sé de qué te reís No sé de qué te reís De las señas del amor Lloras a solas cuando te sentís sola Colgar 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 Agua Tender 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 Fuego Clavar Aire Sexto dedo Nuevo La peculiaridad más siniestra Del fantasma Es ese poder Haberse ido Llegado Sin decirlo No nos da la llave De lo sombrío No logramos saber A ciencia cierta Cuando vienen O parten Porque ellos Sí ellos Los que cantaron Antes Los de siempre Y por siempre Aparecen apenas El tiempo Del don De haberlos visto Cual gracia El destino Aferrados A un único amuleto Es decir A su propio Y desnudo Cuerpo Iluminado Vamos a entrar El tapiz Que ahora estoy viendo Para el título Tapiz Que gran amiga Es ahí Adorable Me voy a caser Una cuadra y media Dí Alejandra Contivido 980 Antes de venir Toqué el timbre Siempre paso y toco El séptimo C Y el portero Hace años me dice No vive más aquí Pero sigue viva Sí pero no sé dónde Y el perro le digo Pero la quiero tanto Pero no déjeme de joder Y yo ya estoy contento Porque sé que él Sigue en pie Aquel portero Que una vez Alejandra me dijo Mira Vos sos tan loca Con esos ojos Y ese pelo largo Que mejor que le digas Para que te deje pasar Que sos La hija de Manuel Mujica Y claro El tipo veía Un trolo Y otro trolito Y bueno Dijo Son familia Bueno y ahora Por eso Les traigo Desde el nuevo 80 Y si hay un aroma Alejandra en el título Porque el tapiz Pizarnik Aquí se llama Desde el tapiz El rostro sorpresivo De tu madre En un hueco Esa luna Que acaricia En sus blancas manos El sabor De la sombra El dolor De la aurora El chirrido De un pájaro La ilusión La ilusión De lo por siempre Conquistado La nube negra La luna La luna ensangrentada Por el propio Amanecer Las frases simples Que develan Todo La pregunta Respuesta El estremecimiento Del tecno rock O nuestra Sinfonía De papel El agua Ardida Chorreando En surtidores De nácar Un beso En las propias manos Por su ausencia En todo Todo lo invocado Siempre un nuevo nombre Se resguarda Y no pronuncio Me quema Me muerde Mas no escribo Callo Así Canto Desde la voz Oculta De otras cosas Tu cuerpo desnudo Por la niebla Herida Y la sombra De nuestra inmunidad En los escombros Todo me recuerda En alguien Que olvidé Un tallo Ojo La escarcha La rosa Cortada En su esplendor Los pájaros Devorando frutos Del árbol Que se entrega Gimiendo De pasión El mismo árbol Guerrero Aquel que por la noche Arrepentido De altitud Derrama Su perfume Mental Sobre el cerebro Ardido Tus ojos Que ahora leen Lo repito Y lo escribo Todo tiene otro nombre Nutritivo Y secreto Mas no es de ser yo Quien venga A delatarlo Poesía Ante el poema Maestro Ahí vamos Vamos a adelantar El secreto Hay un tipo desnudo Durmiendo en la calle No despierta un ruido Tuyo Y te ves Subir al taxi Te vas a dormir Soñando Te vas a dormir Llorando Te vas a dormir Pensando En el amor Que nos dan En el cine Y al final La oscuridad No tiene olor Lloras Cuando esos dos Se besan Al final A nadie le interesa Saber a dónde Vas a la salida Saber a dónde Vas Si no hay salida Saber a dónde Vas A la salida Hay un chico Sin rumbo Pidiendo En la calle No tengo No fumo Y te ves Subir al taxi Te vas a dormir Soñando Te vas a dormir Pensando Te vas a dormir Soñando En las cosas Que de vos Se dicen Y al final La oscuridad No tiene olor Te vas a dormir Cuando esos dos Se besan Al final Nadie le interesa Saber a dónde Vas a la salida Saber a dónde Vas Si no hay salida Saber a dónde Vas a la salida Ese es el secreto Ese es el secreto Ese es el secreto El secreto es Saber a dónde Vas a la salida Bueno, él mencionó a Miguel Y yo no puedo dejar de mencionar al otro faraón Porque yo cuando pude comprobar que Miguel Abuela era un faraón Fue cuando ya yacía su cuerpo Y veía que pasando las horas iba volviendo oro Y esa es una de las leyendas Que explican que alguien tiene ese origen Yo en mis viajes de ácido lisérgico Y otras hierbas Vamos a exagerar He visto mis otras encarnaciones Pero también Sí, siempre fui Una valquiria Una faraona Alguna que le lavaba los zapatos a algún general Empleadita negrucha Alguna bailarina de carnaval De candombe, etcétera Pero siempre mujer Pero como él nombró a Miguel Yo quiero hablar del otro faraón Que antes que Miguel partió Que se llamó José Iglesias Y le llamábamos Tanguito Por otras cosas que mejor no explicar Y que sí, pude ver en vivo Transformarse en faraón Con esa especie de Ramsés séptimo, exactamente Y yo ahí me daba cuenta Que por algo era un reencuentro el nuestro Porque yo había sido la mujer de Ramsés séptimo Y sus tres faraoncitos Pero por eso le escribí una canción a él Un poema canción Que no es justamente el que voy a decirles ahora Pero hay una especie de traición El traductor es un traidor Y generalmente se dice eso Y más que nada se tiene que adaptar A jornar Y Elis Regina Bendita Elis Otra figura increíble Imponmensurable del canto Y con Joan Bosco Habían grabado una canción Que cuando yo volví de Brasil La fui transformando Adaptando en un palincesto En un requiebro actual y nuestro Y eso se lo voy a recitar al maestro Para incluir aquí Cuando nombro a Tanguito A este querido José Iglesias Arrancés séptimo Mi ex marido y futuro En la eternidad Música maestría Todo ensayado Caía la tarde Por mi pensamiento Y un ebrio en medio del viento Me recordó a Tanguito Y la luna Como una puta de burdel Robaba cada estrella guía Un brillo Un brillo de papel Y nubes Nubes Allá en el cielo azul ardiente No No han de ser inútilmente La esperanza que Ni alcanza Por eso Canto Bailo Entre cuerdas flojas Sin sombrilla Porque esta vida Es tan sencilla Que debe continuar ¿Quién sueña Con la vuelta de un hermano herido Con tanta gente Que ha partido En la cola de un cometa Llora Llora María Dulce Tan gentil Todo lo diste Un 2 de abril Y es noche Es noche En el país Pero yo sé Que este dolor así Tan fuerte No No ha de ser Solo la muerte Ni la esperanza Que no alcanza Por eso Por eso canto Bailo Entre cuerdas flojas Sin sombrilla Porque esta vida Es tan sencilla Que debe continuar No país Sí Porque sí Debes continuar ¡Ai! Si a lo lejos Puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Abre el barrio de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal, volverá a vibrar, te comunicarás con él en una línea directa al infinito, oh yeah, directa al infinito. Y verás que todo corre hacia ahora, aquí hay en todas partes, aquí hay en todas partes, y verás que hay en todas partes. Me gusta verte sonreír Me gusta verte llorar Natural Me gusta verte en las mañanas Vestido de colores Nathura 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 Novena aumentada. Bien, novena aumentada, al fondo a la derecha. Yo ordené tanto en vano, inútilmente. Hay poemas que se publicaron en este libro que ni yo recuerdo. Por eso... Posesiones de piedra. Y es del sol negro el camino que nunca han andado. Creen que miento la figura del dolor porque hablo entre las voces que callan en lo neutro. Es que ya nada dice, es que habla. Pero si imaginaran creer o crear, creer o crear, un color desconocido por mí y para mí, nunca dejaría de mirarte cuando lo nombraras. Ya no puedo explicarte que, ni debo explicarte que el silencio está aquí, en el rey, de pelo, de piel, de papel, incendiando un poema. Y lo quiso a esperarse, a olvidarse, a desconocerse de sí, para poder encontrarte, reconocerte, recordarte. Tañen los músicos mendigos la sorpresa de haberlo descubierto. Fundación de los ojos. Formas del reencuentro. Vicios de los ojos. Vicios de los ojos. El pájaro me dijo, con su lengua de espejo, un secreto que perdurará por nosotros. Ya no busco en el aire respuestas semejantes. Lo que vuela me arrasa. Pausa, 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 entramado, una tiara de cenizas, coronación del vértigo, con andrajos de seda. Canto mudo, que igual aúlla, de amor inconsolable, entre esas plumas quietas, cerradas, quemadas por su sangre. Yo digo yo, pero me refiero a la alba luminosa. Me refiero a Gastón con su máquina filmando. Me refiero al oculto fotógrafo en la hoguera. Me refiero a cada uno de ustedes. Digo yo. E incorporo multitudes. Y simplemente, amor, hemos perdido el mar. Tenemos un río en las espaldas, pero hemos perdido el mar. Aunque no amar. 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 Sin mar. Aquí es posible. Fui la mirada que el mar perdió. Fui la mirada que el mar perdió. Fui a tu recuerdo y ya no estaba. No quiero creer Que estés fuera de mí. No quiero creer Que te parezcas tanto. Es mar del mismo amor lo que separa Algo más entre los dos Que no sos vos ni soy yo Mar, mar, mar Madrugadas y gaviotas de puerto Mar, mar, mar La buena esclavitud de ser amado Mar, mar, mar El día pasa de una costa a otra Mar, mar, mar Infinito en que la libertad ha muerto No quiero creer Que estés fuera de mí No quiero creer No quiero creer No quiero creer Que te parezcas tanto No quiero creer Es mar del mismo amor lo que separa Algo más entre los dos Que no sos vos ni soy yo Mar, mar, mar Madrugadas y gaviotas de puerto Mar, mar, mar La buena esclavitud de ser amado Mar, mar, mar El día pasa de una costa a otra Mar, mar, mar Infinito en que la libertad ha muerto Y volviendo al castillo español que adoro Porque yo soy raíz catalán, no es el niño Y García, no sé qué, soy polaco García Como decía Martín Pérez, también soy polaco Bueno, García la loca García la loca Pero no podemos Buchonearnos todavía Pero oíme, tenemos que aclarar Que las hermanas Y por estar todo grabado Después lo hacemos tema, canción Pero cuando las cremas Las hermanas Pons Nos referíamos a Norma Gimbi Si no a las cremas Pons que nos ponemos todos los días Vuelvo a repetirlo, porque hay unos nuevos invitados Que llegaron allá, muchos cuervos Muchas águilas se han estacionado Estacionado por suerte en los rescoldos de España En los Pirineos allá arriba Pues para ustedes, para todos los que aquí han estado Para la Carmen Amaya Para Lola Flores Para todas las que no se hicieron franquistas Este dúo empieza acá He perdido mi pasión por los espejos Ya que solo me muestran rostros viejos Y si proyecto de nuevo la mirá Veo que entonces al fin No quedó na He quemado mi interés por los espejos Ya que dentro de ellos Navegaba Una línea fatal Fugándose a lo lejos Y mi voz fue tu voz Cuando callaba He olvidado Mi amor por ese otro Que quisiera parecer siempre uno mismo Y corriendo a su lado igual que un potro Encontré nuevo cielo en todo abismo He borrado mi horror por los espejos Los que en el fondo de oro son Justo los viejos Donde queda por siempre agazapá La pantera de luz en sí en jaulá Si hasta incluso lo lustro con mis manos Al quebrarse en añicos me dan suerte Cada trozo lo juego con la muerte Como ahora cuando juntos escapamos Dolores la golondrina Se ha vuelto una rosa fina Orgullosa y perfumá Curpada de los negros celos Sabiendo que sumó suelo Y a verla no quiso más ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Esperá Que venga la García Pa' cantar Así será Así sea Arsa ¡Olé! Para el cigala Porque el cigala me lo encontré ya Ya van a ver Yo le pregunto cosas a Noy Porque Noy Ese es verdad el bicentenario Evita viva Evita viva y todo lo que... ¿Cómo era papo? Me va a hablar un poco de papo Yo tuve la suerte de pelearme con papo Miren que mujer brava fui cuando... Ay, era tan antiputo La puta madre Y todos calientes con él Ay, qué chongo Dios mío Y un día me hizo un frío Y yo le... ¡Bah! ¡La raza! Y después todos me decían La América Jiki Su manager Todos me decían ¿Vos te atreviste con... Con... Napoli Con el carpo? Y yo, ¡ay, qué mierda! A mí me importa Y en verdad yo era violenta Después me fui dominando Porque te acordás del segmento, ¿no? Que se asustaba Omar Chabal Porque yo destruía todo La verdad Que en mi tiempo de Nina Hagen En que yo hacía versiones muy libres de Nina Hagen Por ejemplo Ahora te voy a homenajear a ti con esta de... Voy a decir en poema Porque quizás el maestro... Buenos Aires Buenos Aires es una porquería No la aguanto más No la soporto más ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Buenos Aires es una vieja amiga Que no aguanto más Que no soporto más ¡Oh no! 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 Buenos Aires es una vieja amiga Que no aguanto más Que no soporto más ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Es baire, bendita, que me aguantas, no te espantas. Ven, obelisco, arrodillate. Está tu obelisco queriéndote. Nina, jage, Nina. Que ahora canta Ghostbler, ¿eh? Esto es un Ghostbler. Nina. Una versión de New York City, pero de Buenos Aires. Matada de la Nina. Me acuerdo que la vi entrar al escenario y pateaba a los músicos. ¡Ah, qué maravilla! ¡Hijos de Pussy! ¡Maldito sedar! Le pedí a Green Bank una pileta de agua llena de mineral. Agua y me trajo agua de la canilla. ¡No actúo! ¡No actúa, Nina, Nina! Tuvieron que correr a buscar, a buscar. Gente urgente, agua mineral. Llenaron, llenaron una pelopincho. Les digo en verdad. Fue el propio día que al propio Miguel le dieron un zapatazo. No, una lata de cerveza llena en los ojos. Así sea. Hasta ahora hemos compartido el expreso en García Noy. Esta es la última estación. ¿No? Estoy pensando como loco, como ponerme a pensar. ¿Qué estoy haciendo que no toco y no me dejo tocar? Alguien pasa por mi casa, trae noticias de afuera. No entiendo de qué hablan, sus preguntas molestan. Estoy guardando, guardándome. Estoy pensando como loco, en qué locura hay que estar. Abajo frena una moto, un auto a punto de chocar. Alguien pasa por mi casa, trae noticias de afuera. No entiendo de qué hablan, sus preguntas molestan. Estoy guardando, guardándome para después de todo. Estoy guardando, guardándome. Guardando, guardándome. Guardando, guardándome para después de todo. ¡Gol! Fuerte aplauso para Fernando Noy. Historia total, la poesía, nuestra cultura. La salidera que vamos a hacer con... ¿Te acordás que esto tenía la orquesta tuya armada ahí? Y salíamos con peso plomo. Peso plomo. El peso plomo. ¿Qué será esto? Van a escucharlo. es el poema que cierra esta antología que agradezco a Laura haberla impreso y haberla distribuido pero basta decir gracias mejor gras gras no necesito nada más que esta ley plapicera prestada por el mozo ni otro sobre de azúcar para el café bramando en la resaca tampoco pago una cerveza guardo intacto el coraje de hacer un pagadío como en los 70 si por las farmacias de turno cuando la poesía se compraba sin receta viajo solo en medio de la huelga entre panzas vacías con razón vosotros herados y ningún encontronazo junto al musculoso estibador mientras dura la espera en la protesta augusta que hasta cortó la calle con su semáforo chorreando lágrimas de sangre masacre sin piedad para los musculios habitantes de bailestemens pero también pero también también el gusto de algún bros para revenderlo enseguida a peso plomo papuleo así nació esta queja en mi cuaderno abón en pleno verano cuando el hospital de poetas aún no estaba inaugurado aunque nunca existiera la cura de esos males ni siquiera ni siquiera un cuarto gratis y fresco para no morir de pie ahora destrabada la marcha con las vitrinas del molino destrozadas a huevazos es cuando el maldito patrullero se sube a la vereda y como la estatua de santa claus me alumbran entre dátiles aunque igual nadie vieron mayor fue el miedo de volverte invisible mayor fue el miedo regresar leyendo esos versos abyectos que has escrito soy el que cree en la avenida corrientes acunadora del tango y de tanguito que se incendia en el río junto a la casa rosada ese postre fucsia envenenado en los cachetes confundo palomas con empleados de oficina usan la misma gris corbata que les impide el vuelo igual como siempre el buen clima regresa con la huelga a lo lejos cada vez más ajeno a causa de ella me pasé de parada causa de ella me pasé de parada pero sigo escribiendo es preferible el asco bien bien narrado a la culpa de sobrevivir triunfales sin tener dónde cómo cuándo a quién decirlo a quién decir leo pizarnik pizarnik siempre pizarnik no pizarnik no hizo la misma persona igual que vos y yo la misma la misma más porque sale una persona que siempre me nombrás y me genera mucha intriga querés un poema ¿quieren un poema de pizarnik para cerrar esta noche? bueno y después tuyo no ya ya no 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 pero Fernando no 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 sigamos en el estrecho si ustedes quieran seguimos de Alejandra memoria memoria o mía digo así el poema que ella escribió para Olga Orozco un poema que se llama Noche del corazón cada noche en la adoración de un grito viene una sombra nueva vida mi vida ¿qué has hecho de mi vida? yo el más hermoso en la noche de los que ya se han ido pido que no mueras sin volver a verte un color invariable rige al melancólico su interior es un espacio de color de luto nada pasa allí nadie pasa es como si Teseo además de haber sido Teseo hubiera sido en el minotauro si digo pan comeré si digo agua beberé y aunque pasen mil años y vuelva el amor y yo esté muerta vendré yo siempre volveré si es que al final al fin llama el amor Alejandro Fernando no hay una lidera infinita vamos a seguir vamos a seguir nos quedamos a vivir acá acá hay cama que somos artistas con cama dentro ¿vio este chico? buena esa idea si artistas con cama dentro si quieren pueden pasar los varones los muchachos por aquí las chiquillas por allá hay madre que gana de bailar pero vida porque te quiera vamos sigamos no importa no hay puto final no hay puto final no hay puto final matrimonio gay no yo quiero dar el divorcio gay sigue el puto ella pide más bueno sigamos yo no sé porque creo que les dije a algunos pero no importa se puede repetir tiene que ser un desahogo la cebada la cebada está inspirado bueno ya verán en qué en el pase de la bombilla cannabis de la bombilla rastafari beso el pan olvidado en los rincones beso al pan olvidado en los cajones y oigo así la bendición del gran roedor inmunizado de las bestias por gestos como este toda la casa vuela hasta su sombra incluso y no soy yo restauro tu cuerpo lo suturo en su entrega aquietándolo en plena pulsación reconstruyéndolo en fibroso nervioso devorándolo en lava una mano sin forma me ha tapado la boca y otra vez todo vuela hasta mi sombra incluso y no soy yo y no soy yo gesticulador gesticulador hijo camamenta cien rey fin sol amigo cruz agatado cielo riel esta láctita mirador corazón hombre rayo fe pase de extremidad de insolación parecer clavo coito dios temor mujer por que yo debo decirles escribiendo un poema el buen clima único consuelo juntos ya fuimos ante la hechicera probayada y ella predijo ella predijo no enciendan velas en busca de un amor sino cada uno como si fuera una vela agradecer a dios es pérdida de tiempo porque se nubla todo y él nunca estuvo ausente mientras soplan el tiempo para alterar el destino putrefacto de las horas él él quien vigila al tope y en el fin de esta palabra tal vez tal vez tan alto que ya ni escucha lo que digo a esos textos aislados a esos cantos secretos casi siempre inauditos dados a ser desde una boca desde una boca en llamas así fue todo esto estos cantos benditos estos cantos benditos 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 Gracias.